La compañía mexicana Circo de Sombra se estrenó en Valladolid, España, El Hado Oscuro de Cervantes, un entremés como nunca lo verás. Se trata de un espectáculo en el que se estimulan todos los sentidos, menos la vista. El título de nuestro espectáculo es El Hado Oscuro de Cervantes, esto por la parte de que se hace a ciegas, es una representación a ciegas. Es un espectáculo en el que vamos a estimular todos sus sentidos, excepto la vista. El teatro ciego, así es, es un teatro que va dirigido completamente a las personas con discapacidad visual, llámese personas con discapacidad visual completa, o débiles visuales y también normovisuales. Lo que nosotros hacemos es un teatro inclusivo, un teatro incluyente que va dirigido tanto a ciegos, a personas con discapacidad visual y normovisuales. Atacamos las dos aristas. Circo de Sombras presentará El Hado Oscuro de Cervantes, un entremés como nunca lo verás, en el Instituto de México en Madrid. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.